Música Buena gente, bienvenidos una vez más a vamos a jugar Mario Party Advance En el episodio anterior chicos completamos otra side quest de la gran ciudad Y también hicimos nuevos desafíos a través de la ruleta del desafío champiñón Y esta vez tendremos que ir directo a Vamos a buscar una buena misión, vamos a cabaret Mario y después a la biblioteca champiñón Ok, vamos para allá Y pues como han estado chicos yo muy feliz porque ya es martes Y pues son las 9 y media de la mañana apenas estamos grabando esto Y vamos a seguir con nuestra travesía entre sí Y en sí chicos ya se acercan ya los últimos episodios de vamos a jugar lo que es Sonic Advance 3 Ese se viene ya para la parte final Y pues también vamos a jugar lo que se proviene Otra vez tú Mini Bowser ¡Tachán! Soy yo, Mini Bowser Otra vez tú, mira que tienes mala suerte ¿Qué jugada te puedo hacer esta vez? No vayas a hacerme tirachinas por favor Ya sé que ibas a hacer teletransporte Lo sabía, teletransporte, te mandale volando Bueno, Bowser lo hará, el señor Bowser Ja, 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 esto va a ser la bomba Prepárate para una avalancha de líos No me mandes tan lejos ¡Eh! ¿Por qué me mandas hasta el territorio horroroso? ¡Ah! 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 ¡Maldito Bowser! Con razón te odio Sí, te odio demasiado ¿Y cuánto vas a sacar Yoshi? Buen número Bueno, y pues como estaba diciendo chicos Hoy martes estamos grabando esto en la mañana Porque más tarde en unas horas vamos a poderlo subir a YouTube Para aquellos que son fanáticos de la franquicia de Mario Y todo eso Y creo que por fin vamos a completar ese de Sonic Advance 3 Y también vamos a poder jugar el Super Mario Advance 3 de Yoshi Aysan Aquí está un desafío champiñón especial Si ganas, te llevarás 6 champiñones Bien, que gire la rueda Ok, vamos a jugar Ojalá que no sea tirachinas, por favor Biblioteca Terminar el juego antes del fin del tiempo Ok Con el panel de control moverse A, mano derecha B, mano izquierda Coloca cada libro en su sitio Solo puedes coger dos al mismo tiempo Ok, vamos para allá Y pues como estaba diciendo Chicos ya son los últimos episodios De vamos a jugar Sonic Advance 3 Y me han pedido que jugara lo que era Super Mario Advance 3 Ya se viene para un nuevo Let's Play Y se viene también Lo que se viene a la franquicia Y varios me han pedido también que sacaran lo que fuera Lo que era de Super Nintendo Quieren que haga lo de Super Mario RPG Pero lo de Super Mario RPG No sé para cuando lo quieran Y ya lo completamos Muy bien hecho Yoshi, eres un buen bibliotecario Y pues en sí chicos No sé exactamente si Podré jugar Super Mario RPG Porque todavía no tengo el emulador Y la ROM Y espérenlo muy pronto Esperemos que sí lo pueda completar Y vamos a ver Pocky le encantan Los acertijos ¿Crees que podrás resolverlos? Eh, no creo Pero sí Serán algo difíciles Eh, pues sí chicos Como estaba diciendo Este Eh Se ve algo difícil Los Let's Play Nuevamente Que estoy sacando ahorita Y ya casi llegamos Con El nuevo desafío Y casi caigo Con Mini Bowser O con Tombow Y Yoshi No tienes números bajos Por favor Yoshi Buen número Yoshi Eh, pues en sí chicos Se me hace algo difícil Hacer tantos Let's Play Y todo eso Y ya estoy pensando Eh Yoshi No tienes números bajos Eh Bueno, ya llegamos Cabaret Mario ¿Quieres parar aquí? Claro ¿Qué te pasa amigo? ¿Podrías echarme una mano? ¿Qué te pasa? Para partirse Hago monólogos de humor O eso querría Pero no me sabe Nadie se ríe de mis chistes No confío en mí mismo Eso es lo que pasa ¿Me puedes escuchar una vez por favor? Eh Eres divertido ¿De verdad? Todavía no he empezado Ya me siento mejor Espera escuchar mi monólogo Ponce el botón A Para reír con mis chistes Si te ríes todo el tiempo No me ayudarás nada Si te ríes bien Te daré un regalo Líete a su debido tiempo Por favor Ok Pues vamos a reír Hola a todos Empieza el espectáculo Pues resulta que iban Dos tomates Por la carretera charlando Tan Ok Tan que Tan tranquilamente Que en esto Le dicen uno al otro Cuidado Un camión Un camión Y contesta el otro Que Chop Que chistoso Delphi Si Delphi Un día Tuvimos un examen En el colegio La niña Que Tenía Al lado Estaba llorando Soy tan Segata Que no veo Las preguntas Le dije No llores No llores Yo te las leiré yo Ella seguía llorando Y añadió Pues para eso Dime las respuestas Oh 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 Delphi Muchas gracias Por nuestra atención Bien hecho Delphi No se ha hecho reír Todo sonreído Y parecía sincero Soy un genio del humor Yo confío en mí mismo Si Gracias Ten un fin Me siento como antes Aquí tienes tu regalo Y hemos obtenido Bola nevada Corre el telón Esta prueba Está acabada He conseguido una actuación Adiós Bueno chicos Pues muchísimas gracias Delphi Si me has hecho reír Con tus chistes Muy buenos chistes Gracias Y Eh No se cuantos desafíos nos quedan Vamos a ver 32 Todavía nos quedan muchos desafíos Por completar chicos Y pues Vamos a seguirle Y todo lo demás Y vamos a jugar Ojalá que no sea tirachinas Vamos a jugar Fruta mojada Objetivo Terminar el juego Antes del fin del tiempo Vale Vamos a ver de que se trata Eh Con el panel de control Para moverse Ve para correr Coge todas las sandías Sin caerte al agua Coge la pera Al final Vale Vamos a empezar Pues este Se me antojó Un pedazo de sandía Chicos Pero son las 9 37 de la mañana Apenas Es bien temprano Que grabo El segmento De Mario Party Advance Y pues No se por qué Pero ya lo completamos Bien hecho Yoshi Eres un comelón De sandías Y de peritas Que rico Pues Si están desayunando Chicos Provechito Si están almorzando Que voy a subir Este episodio Igual provechito Vamos a seguir Con el segmento Y vamos a ver Blooper Se prepara Para juegos De duelo Si eres bueno ¿Por qué no La ayudas? Eh No me gustaría No me gustaría Los retos de duelo Y vamos a ver Eh Yoshi Porque tiras Un 1 Yoshi No tienes Números bajos Yoshi Por favor No tienes Números bajos Gracias Biblioteca Champiñón ¿Quieres parar Aquí? Eh Claro Interesante Ah Clara Bueno ¿Ayudarte? Claro Pues si Por favor A ver Mate Mágico Yo Soy Mecha Kupa Soy Matemático Yo Descubrí El teorema De Mecha Kupa En que puedo Ayudarte Enséñame Mate Me recuerdas A mi Cuando era joven Eh Claro Saliste en Super Mario World No más de la Super Nintendo Tengo Tras Preguntas Si respondes Bien a todas Te daré un regalo Pregunta 1 10 más que Es igual a 1000 Eh 10 más que Es igual a 1000 Igual a 999 Correcto Pasemos a la Pregunta 2 Pregunta 2 10 por qué Es igual A 1000 10 por 10 100 10 por 100 1000 Correcto Excel 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 Excelente Pregunta 3 10 por qué Es igual a 0 Pues igual a 0 10 por 0 Cero Correcto No has fallado Alguna Excelente Excelente Brillante Te mereces un Premio Eres un genio Un prodigio Te has ganado Este regalo A pulso Y hemos Obtenido El Castillo Este regalo Cayó del cielo Por aquí Todo el mundo Debe tener Uno Piensas Conseguirlos Todos Eh Si Pienso Conseguir Todos los regalos Para que Destruyamos A Bowser Y todo Eso sería Estupendo Se arreglaría Todo Ok Ya vamos Bien Y ya Completamos Otras dos Sidequests Chicos Vamos Muy bien Felicitaciones Yoshi Ya nos quedan 31 sidequests Para completar A ver Que sucede Y vamos a ver Quien más pide ayuda Y eso será En el próximo episodio Alguien se ha caído Por el barranco Estará bien Le habrá pasado algo Eh No sabemos Todavía chicos Por qué Lo vamos a parar Hasta aquí Y vamos a ver Yoshi Porque tiras Números bajos Bueno chicos Pues desde aquí Me despido Desde aquí Un fuerte abrazo Y un saludo A todos Incluyendo A los primos Fortezo A Enrique86 Y otros más Así que Nos vemos